El futurista Maximiliano Lemus dominaron dentro del área con mano, 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 penal, 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 penal para Miramar Misiones, dominó la IASA dentro del área con mano, penal para Miramar Misiones, Miramar quiere el primero, le va a pegar a Agustín Ananiza esta pelota, Miramar Misiones a los 31, va por el gol. Clarísima la mano, se la termina llevando puesta Garcés cuando Enzo Lemus terminaba controlando de buena manera y ese control le daba el espacio necesario y el tiempo necesario para ya meterse en el área y generar otro peligro, se la termina llevando como le decía puesta con la mano, es penal claro y tiene la chance Miramar Misiones de materializar todo lo bueno que hizo hasta ahora en el primer tiempo. Va a venir el penal por parte del equipo de Miramar Misiones, le va a pegar Maxi Lemus, va a venir el penal por parte del equipo Cebrita, le va a pegar a la pelota Maximiliano, atención, en el arco atentamente el golero del equipo de Sudamérica para tapar esta pelota, Estefano Perdomo, va a venir el penal, le va a pegar Maximiliano Lemus, atención, puede ser un momento clave en el juego, suba el volumen de la radio porque puede pasar cosas. Va a venir Maximiliano Lemus que va por el primero, el remate al arco, gol, 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 de Miramar Misiones, Maximiliano Lemus colocando la pelota contra el palo derecho para encontrar el primer tanto del juego. A los 32 minutos Miramar Misiones arranca peleando alto en el campeonato, el morito quiere final, quiere competencia, quiere asegurarse en los play-offs, quiere seguir en búsqueda del sueño de tres para lo loco. En el árbol del fútbol uruguayo, de la C a la B, de la B a primera es lo que sueña, y Lemus el primero en mandarlo a guardar, Miramar Misiones 1, Sudamérica 0. Y se termina dando justicia en la primera media hora de partido, el equipo de Miramar Misiones era muchísimo más, no solo con la pelota en los pies sino generando juego en ofensiva. Y en esta toma la responsabilidad el ex Danubio, Maximiliano Lemus que con pasitos cortos termina conectando ese balón de pierna derecha poniéndola contra el palo izquierdo de Estefano Perdomo que intentó adivinar que se jugó hacia el otro palo y se terminó quedando sin nada. Justicia en el marcador en los 30 minutos de juego que lleva estos primeros 45 minutos. Maximiliano Lemus, el gol para el equipo de Miramar Misiones. Esporte, 8.90 más, mucho más. Está ganando, mejor. La va tiriendo y la va luchando nuevamente, Miramar Misiones jugando para que aparezca el cabeza de Lombardi. Lombardi tocó de primera, abrieron para el colombiano Yepes, jugaron para Tamareo. Finalmente Zaranis el que descarga el centro, al área, el cabezazo, perdón, rebote, no llega Lombardi. ¡El saludo! Y la pelota caminó por las rayas del área chica, lo tuvo Miramar. Miramar, increíble, de la manera que se salva el equipo de Usor. Otra vez, el centro por derecha para que ahora aparezca recién ingresado Yepes. Y acá la regalaron, le quedó a Miramar Misiones, está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, Agustín a nariz. Increíble el horror defensivo de Sudamérica. Que Miramar, con la presión de sus rapiditos, el ataque termina encontrando el gol para poner el 2 a 0. Los 24 minutos a nariz. Debuta la red del juvenil a préstamo del club atlético Peñarol. Aprovechó el Maravaro para defender el Miramar Misiones, los colores de la victoria en esta jornada de Capurro. Miramar Misiones 2, Sudamérica 0 a nariz, el gol. El Cebrita es líder de su llave en la competencia. Movedizo, inquieto, atrevido. Así apareció Alaniz en el arranque del partido y así termina robando esta pelota del fondo buzón. Después de la gran tapada de Stefano Perdomo, termina equivocándose la última línea del equipo de Sudamérica. Y Alaniz es el que aprovecha, el que se mete al área y cuando queda mano a mano con Perdomo hace el enganche hacia afuera. Termina eludiendo el arquero y con el arco prácticamente libre ya. La pelota con olor a gol termina ingresando en el fondo de la red y haciendo que Miramar Misiones, en un segundo tiempo de mucha paridad, saque una ventaja interesante. 2 a 0, gana Miramar Misiones y lo hace sobre Sudamérica. Sport, 8.90 más. Mucho más. Y acaba jugando Alaniz, gana Mir, atento. Guillermo Rodríguez, cabecilla y rechaza Miramarla, consigue la IASA. El pelotazo para Añasco, atención, está el descuento, se duerme Añasco y lo anticipa bien Paladene. Cuando hay penal, 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 penal. Penal, 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 penal para el equipo de Uzón. Había tapado Paladene el gol a Añasco. Y en segunda instancia en el rebote, una falta innecesaria, termina en penal, penal para la IASA. Se metió Añasco al área y cuando va a sacar el remate Paladene es espectacular, como anticipa, como se tira para cortar lo que podía haber sido el gol de Sudamérica. Y en el rebote le vuelve a quedar Añasco y cuando va a controlar es el número 24, es Nicolás Gómez el que se tira de forma desmedida y le da la chance al equipo de Uzón sobre el final del partido de tratar de acercarse en el marcador. Penal inmejorable, chance inmejorable para el equipo de Sudamérica. Minuto 38, le va a pegar a esta pelota seguramente Pablo Oliveira. Va a venir el penal por parte del equipo de la IASA, atentamente en el arco está Fernando Laforia. Seguramente Oliveira el encargado. Va a venir Sudamérica, atención, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica, Pablo Oliveira el histórico, coloca la pelota contra el pan izquierdo de Fernando Laforia. Se tiró el arquero de Miramar, visiones, pero el penal termina siendo convertido por el goleador de la IASA. Para acá los 38 minutos, el equipo naranjita le ponga suspenso al marcador, le ponga suspenso a la tarde del capurro. Sudamérica otra vez en juego, Miramar, visiones 2, Sudamérica 1. Remató muy bien el penal Pablo Oliveira. Lo adivina hacia dónde va el murguista Laforia, pero la pelota se clava tanto contra el vertical derecho que fue imposible para el murguista. Alcanzar con esa malo, tocar esa pelota y por lo menos ahogar el grito de gol. El grito de gol que le da la chance al equipo de Sudamérica otra vez estar en partido. Se pone 2 a 1, cambia penal por gol Pablo Oliveira. 2 a 1, gana el equipo de Miramar, visiones sobre Sudamérica. Sport 890 más, mucho más. Se van a venir los cambios en Miramar, visiones, va a venir el tiro libre por parte de la IASA. Atención, bola que va a subir al cielo y caerá al Nicolás Lugano, la agarra donde la camiseta. Atentamente lo seguimos al hijo del Capi, al hijo de Diego. En esta pelota Miramar, visiones, se defiende con Paladini. Va a venir el centro por parte del equipo Uzón. Está Carrera, está Guillermo Rodríguez, lo busca por arriba el equipo de Cesio. Va por un empate heroico aquí en el Capurro. Va a venir el centro al área, atención, balón que va sobre el primer palo. Peinaron, lucha a Lugano, rechaza Miramar. Intenta salir rápidamente de contra. La vuelve a conseguir la IASA con Gichón, tiene que despejar Gómez. Reclaman, codazo arriba sobre Facundo Gichón. Lucha Miramar, la pelota la consigue, se pierde afuera. ¿Quiénes ingresaron en Miramar, Mauri? Los cambios fueron el ingreso del número 6, Matías Rodríguez en su lugar. Se fue el 17, Manuel Bola y el ingreso del número 9. Brian Vargas en lugar del 10, Maximiliano Lombardi. Otro de los que quedó de la última temporada. De acá se viene la IASA que desborda. La están pidiendo por dentro por Facundo Gichón en el centro. Le queda Añasco, controló Añasco, Añasco con el pase para Navarro. Navarro y el rebate. ¡Gol! ¡Gol! De la IASA apareció Navarro. Mano a mano con el arquero, un pase filtrado espectacular para sacarle focha y encuadrarlo. Daríasco para dejarlo mano a mano a Navarro y meter la pelota entre los canos del arquero. Todo de Navarro, cierra el gol y en la definición. Pero nada que decir del pase magistral de Añasco que empieza a transformarse en Erwin esta jornada en Sudamérica. Para que a los 41 minutos empate el partido. Sudamérica 2. Miramar, Misiones 2. Atardecer naranja aquí en el capurro. Sudamérica encuentra el empate en 5 minutos. Yo creo que ni el más optimista hincha de Sudamérica imaginaba que en 3 minutos el buzón iba a conseguir 2 goles y empatar un partido. Que la verdad venía demasiado cuesta arriba. Qué jugada de Añasco. Qué jugada de Añasco. Cómo pone esa pelota para que Navarro quede mano a mano con el burguista a la favorita. Y ya tenía definido hacia dónde iba a rematar. Por los caños termina tocando esa pelota para que ponga el empate merecido para el equipo buzón. Eso habrá que verlo en el corredor del partido. Pero lo cierto es que no aflojó el equipo buzón. Y en 3 minutos logra empatar el partido sobre Miramar Misiones. Sport 8.90 más. Mucho más. Yo acabo de mirar.